Miércoles, mitad de semana, 29 de noviembre, todos estamos con vos, un poco entumidos de las piernas, pero todo bien, ¿no, Yuli? ¿Cómo estás? Enteros. Lo bueno es que llegamos, Jaime. Yo a quien veo medio borroso es aquí a mi comadre. Escucho borroso. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué no estaba en una posada? Es y se quedó con ganas de bailar, pero ahorita te emparejas. Les estoy diciendo que pongan reggaetón, pues para no ir de bajón, ¿no? A mantenerlo. Ayer nos dejaron acá, ¿eh? Nos dejaron acá. Nos dejaron hi, hi, hi. Qué gusto, ayer. Es que ayer tuvimos nuestra fiesta de fin de año, pero bueno, le vamos a decir más adelante todas las anécdotas que ocurrieron el día de ayer. Vamos a comenzar con mucha información. ¿Listas, compañeras? Listísimas. Pues hay que comenzarle.